Hola, mi nombre es Wiyong Fung, gerente de mercadeo de Prestige Panama Realty y en el día de hoy te voy a decir cómo saber el precio real de tu propiedad. Para saber el precio real de tu propiedad, siempre es importante consultar con un bienes raíces ya que te puede dar un estimado muy cercano. Si lo necesitas preciso, es importante entonces que contactes a un evaluador. Hay muchos en el mercado. Cuando contactes a un evaluador, asegúrate que sea aprobado por todos los bancos. No cometas el error de especular y ponerles precios que no son a tu propiedad. Normalmente los precios son hacia arriba, nadie especula poniéndoles precios inferiores. ¿Qué sucede cuando comienzas a especular sin utilizar un bienes raíces o un evaluador? Le das la oportunidad que tu vecino o una propiedad cercana se venda con rapidez y la tuya se vaya quedando en el mercado. ¿Por qué se va quedando en el mercado cuando especulas? Porque la persona que sabe el precio real y ha sacado su avalúo o se asesora con un bienes raíces le va a poner un precio real a la propiedad que se puede negociar. Mientras tanto, tu propiedad que está en un valor muy superior, la gente inmediatamente la desecha. No desea hacer ningún tipo de negocio y se va directamente con la propiedad que se parece al precio real que el mercado ofrece. La información de contacto te la vamos a poner aquí en la parte de abajo de este video y suscríbete a nuestro canal. ¿Qué sucede cuando comienzas a especular sin utilizar un bienes raíces o un bienes raíces?